El Puente del Diablo Escrito y narrado por Juan Antonio Mezcua John Misterio Había salido de la universidad y gracias a mi padre comencé a trabajar con su mejor amigo en su constructora como ingeniero civil. Mi padre me hizo hincapié que por nada del mundo cometiera alguna torpeza, que dejara a un lado las parrandas, la vida loca que llevaba durante la universidad y me hiciera responsable. Mi padre no quería que por mi culpa tuviera algún problema con su amigo. Yo le dije que no se preocupara, que sabía comportarme y que no lo defraudaría. Viajé hacia el estado de Guerrero, era una mañana fría y lluviosa. Teníamos que construir un puente y este sería mi primer trabajo. Estaba muy nervioso porque esto ya no era una práctica, ni un proyecto final de la escuela. Había miles de pesos de por medio y nada podía salir mal. Llegué a la estación de autobuses y ahí ya me esperaba Ramiro, el encargado de la obra. Me presenté con él y mientras viajábamos en su camioneta hacia el lugar donde se haría la obra, le pregunté cuántos trabajadores estaban disponibles, a lo cual me contestó que había al menos 30 personas. Le hice más preguntas técnicas para hacerme una idea de qué tan complejo resultaría esto. Después de recabar esta información, que me ayudaría a tomar decisiones, cambiamos la charla a cosas cotidianas como si tenía familia o si le gustaba el fútbol, a qué equipo le iba, etc. Cuando llegamos al lugar donde se construiría el puente, me sentía ya en confianza con Ramiro. Y eso me agradaba porque entre mejor te lleves con la gente del trabajo, mejor salen las cosas. No me presenté de inmediato con los demás trabajadores, los cuales ya andaban en sus labores. Lo que hice fue recorrer el terreno y evaluarlo para poder determinar la profundidad de los cimientos. Tomé mis apuntes, hice mis cálculos y afortunadamente el terreno era el óptimo para hacer el puente. No habría contratiempos ni retrasos, pues en algunos casos es necesario emparejar el terreno, limpiarlo o reforzarlo, pero este no era el caso. Después de hacer una evaluación del terreno, le pedí a Ramiro que reuniera a todo el personal para presentarme con ellos. Traté de ser lo más amable posible, pues no quería que pensaran que por venir recomendado de México, era una persona prepotente o que no sabía de la construcción. Por suerte, todos se portaron bien conmigo, ninguno se puso altanero, todo marchaba excelente. A la mañana siguiente comenzamos con la construcción. Se perforó el terreno para colocar los cimientos y el día siguiente echaríamos concreto en las bases para seguir con el puente. Todo lo que había aprendido en la escuela de ingenieros lo apliqué al pie de la letra y todo estaba quedando a la perfección. Pensé que para hacer mi primer trabajo no estaba nada mal. Nos cayó la noche. Suspendimos la obra porque aún no nos mandaban las luces para trabajar en la oscuridad. Los trabajadores tuvieron la noche libre y aún era muy temprano para que durmieran. Así que improvisaron una fogata y comenzaron a platicar de todo un poco. Algunos narraban sus aventuras con mujeres, otros eran más maduros y hablaban de lo mucho que extrañaban a su familia. Yo los escuchaba y me pidieron que les platicara algo de mi vida. Querían conocerme. Tuve que narrarles algunos pasajes de mi vida. Les conté que antes de trabajar como ingeniero civil me la vivía de parranda tras parranda, pero que ya me había regenerado porque había tenido esta oportunidad de trabajo y no podía desaprovecharla. Terminé de platicarles y no sé por qué, pero los trabajadores comenzaron a platicar historias de fantasmas. Escuché con atención las historias, pero no les daba crédito. Aún así disfruté de los relatos que estaban escuchando. Pues el lugar, el ambiente, era el propicio para este tipo de relatos fantásticos. Entre las historias de fantasmas hablaban de la llorona, la planchada, el charro negro, etc. Hubo un breve silencio, se acabaron las historias, y uno de los trabajadores me preguntó en voz alta. Dígame ingeniero, ¿usted qué opina de la ofrenda que debe hacerse el demonio para construir un puente o una carretera? La pregunta que me hizo este hombre no sabía si la había hecho en serio o en broma. ¿Perdón? ¿De qué está hablando? El hombre que me hizo esta pregunta se sorprendió que yo no supiera de esto, así que se tomó la molestia de platicármelo. Mire, es bien sabido que se debe ofrendar un alma para que el trabajo se realice. ¿Cómo ofrendar? Le pregunté. Se debe enterrar a un cristiano en los cimientos de la obra para que esta no se caiga. ¿Es en serio? Pregunté espantado. ¿Pero cómo es posible que hagan eso? Pues es lo que se dice, ingeniero. Esas son supersticiones de la gente, le dije. Esta persona se retiró apenada, y yo me quedé ahí sentado sobre una piedra, meditando sobre lo que me dijo. Pero no dejé que esto me afectara. Para mí eran cuentos chinos. Horas más tarde me fui a dormir al búnker que había ahí. Durante la madrugada me desperté, y escuché que andaba por ahí cerca un caballo. No se me hizo algo del otro mundo, y me volví a dormir. A la mañana siguiente me desperté a las 6 de la mañana. Lo que me despertó fue el sonido del tráiler que traía la maquinaria para perforar la tierra, y echar los cimientos. Los trabajadores rápidamente comenzaron a hacer lo suyo. Ellos tenían más experiencia que yo en esto de la construcción, e iniciaron sus labores. Llegaron también las mezcladoras de cemento y el material de construcción. Durante toda la mañana comenzaron a realizar las perforaciones, a excavar la tierra donde irían los cimientos. Por la tarde comenzaron las mezcladoras de cemento a preparar el material para rellenar los cimientos. A eso de las 8 de la noche la primera fase había concluido. Estaba satisfecho, contento, al ver que la primera parte de este trabajo se había realizado bien. Horas más tarde nos fuimos a dormir, yo en un búnker especial, aparte de los demás trabajadores. De nueva cuenta desperté durante la madrugada, y escuché ahora más cerca un caballo que andaba por ahí merodeando. Al escuchar el caballo recordé que durante el día no había visto para nada las huellas de este animal, y eso que había amanecido con un poco de lluvia, así que hubiera sido más fácil ver sus huellas en la tierra, pero no las había visto para nada. Traté de dormir, y aunque me costó un poco de trabajo porque se sentía algo de frío, lo conseguí. Esa mañana me despertaron al tocar temprano a mi búnker, había pasado algo inesperado. Tiene que venir a ver esto, me dijo Ramiro. Por la forma en que me dieron la noticia, sabía que no era nada bueno. Cuando salí a ver qué pasaba, descubrí con sorpresa e indignación que las bases de concreto habían sido destruidas. No podía entender de qué manera había pasado, ya que el concreto al secarse, es casi imposible que alguien con un simple pico pueda hacerle daño. Nadie se había acercado a los cimientos la noche anterior. Nadie, incluso con una máquina, podría provocarle tal daño al concreto, y sin que hiciera el menor ruido. Esto para mí era inexplicable. Se acercó a mí el mismo trabajador que noche atrás me dijo que en toda construcción se debe ofrecer el alma de un cristiano. Se lo dije, joven. Debíamos ofrecer el alma de un cristiano para que esto no pasara. No hice caso a estas palabras, y ordené que de nueva cuenta echaran el concreto en estas bases. No me moví de ahí vigilando todo el proceso. Estaba muy enojado, y por mi mente pasó de todo. Creí que alguien de los trabajadores había hecho para arruinarme, pero no había razón de ser. ¿Qué caso tenía? Estuve ahí vigilando hasta que me dio la noche. Ramiro se acercó a mí. Me dijo que los trabajadores andaban inquietos, que no era la primera vez que les pasaba esto. ¿Inquietos por qué? Pregunté. Dicen que durante la madrugada escucharon a un caballo merodea la zona. ¿Y eso qué tiene de raro? Pregunté. Yo también lo escuché y no tiene nada. Debe ser algún caballo de alguna persona que vive por aquí. ¿Te equivocas? Me dijo. Ellos dicen que se trata del diablo. Esas son tonterías. Le dije molesto. Como la que me dijo tu compañero. No sé cómo se llama. Se llama Ezequiel. Bueno, él me dijo que debo ofrecer un sacrificio. De un cristiano para que esta obra no se caiga y no sé qué más tonterías. Ramiro se quedó callado. Pero en su rostro podía ver que quería decirme algo. ¿Acaso es que tú crees en esas historias de fantasmas? Le pregunté. Mira, yo he trabajado en muchas obras como esta. Y sí he visto que en los cimientos sepultan criaturas. Pero eso es una barbaridad. Pero eso es una barbaridad. Le dije. Lo sé, pero funciona. Yo no haré algo así. Ramiro se retiró. Me dejó ahí solo. Los demás hombres estaban platicando. Muchos se veían inquietos. Y me observaban con atención. Vigilando lo que hacía. Ya más entrada la noche se fueron a dormir. Y yo me quedé ahí para vigilar la obra. Me comenzaba a ganar el sueño. Pero el frío intenso me despertaba. Serían como las tres de la madrugada cuando escuché el relincho de un caballo. Sentí que la piel se me puso chinita. Y por más que abría los ojos esperaba que llegara. Pero nunca lo vi. Escuchaba su relincho y su trote cada vez más cerca. Pero no lo veía por ninguna parte. En breve, escuché una especie de crujido. El cual venía de los cimientos que yo vi estaban ya secos, sólidos. Escuché una carcajada que invadía todo el lugar. Pero era una carcajada en verdad macabra. Escuché otro ruido más fuerte. Y vi como los cimientos que habíamos echado por la mañana. Y que momentos antes, había revisado y que estaban perfectamente secos, comenzaban a desmoronarse como si fuera un castillo de arena. La carcajada se escuchó más fuerte y más cerca, al igual que el caballo. Una especie de remolino surgió de la nada y comenzó a rodear los cimientos. Cuando el remolino desapareció, mi obra estaba destruida. Del miedo grité, y los trabajadores escucharon mi grito de horror. Todos salieron a ver y se persignaban. Decían en voz alta, ¡Sin duda es el diablo que quiere a un cristiano! Yo no les dije nada. Me fui directo a mi búnker. No quería seguir escuchando lo que decían. Lo intentaría el día siguiente con el favor de Dios. Yo no entregaría a un ser inocente para hacer este puente. No me importaba que perdiera este trabajo. Simplemente no quería tener mis manos manchadas de sangre. Escuché que los trabajadores se quedaron ahí todavía, viendo la destrucción, hablando de lo que estaba pasando. Honestamente sentí miedo, y me puse a rezar. Esa noche no logré dormir bien. De nueva cuenta escuché ese maldito caballo que andaba merodeando la obra. Y también escuché algunos ruidos extraños que no supe que los provocaba. Lo que sí me pareció escuchar con claridad y a la distancia fue el llanto de un bebé. Pero supuse que era un gato, o que tal vez me lo había figurado, porque no había casa cerca a este lugar. Seguí rezando hasta que me quedé dormido. Al día siguiente les di la orden de comenzar a trabajar. Sería por tercera ocasión en que intentaríamos colocar los cimientos. Había un ambiente tenso, de incertidumbre. Ordené que encendieran las mezcladoras de cemento. Habíamos gastado ya mucho material. Los trabajadores comenzaron a preparar la mezcla, y después de varios minutos estaba lista para hacer vertida en las perforaciones. Ordené que comenzaran, y para mi sorpresa, Ezequiel traía a un bebé entre sus brazos. Al verlo me desconcerté. ¿Qué hacía una criatura ahí en esos momentos? ¡Hey! ¿Por qué está aquí ese bebé? Le grité con coraje, presintiendo lo que pretendían hacer con él. El bebé comenzó a llorar. Y Ezequiel se acercó al hoyo que se estaba rellenando con cemento. Vi la intención que tenía que era arrojarlo. ¡No te atrevas! Le grité. Pero vi que Ezequiel no se detendría. Así que corrí hacia él para detenerlo, pero... Pero fue demasiado tarde. No pude salvarlo. Toneladas de concreto lo sepultaron, y yo quedé ahí atónito. Pobre criatura. Era algo imposible. Era imposible hacer algo por él. Y lo único que hice fue retirarme de este lugar. Llorando. Llorando de impotencia. No quería seguir ahí. Y me fui de la obra. Dejé tirada la obra. Algo que le había curado a mi padre no hacer. Pero... Estaba en verdad impresionado por lo que había pasado. Me fui a mi departamento y dejé que pasaran unos días. Recibí una llamada de mi padre. Me felicitaba por la construcción del puente. Que todo había sido un éxito. No me atreví a decirle que yo no había seguido con la construcción, pero preferí callar, porque tenía que contar lo que había visto. También mi papá me preguntó que si me había enterado del deceso de Ezequiel, el trabajador de la obra. Le dije que no sabía nada. Me dijo que este hombre, Ezequiel, se había accidentado en la obra, que había caído del puente y que había perdido la vida. Yo no dije nada. Pero en lo más profundo de mi ser dije, qué bueno. Qué bueno que ese bebé, por lo menos cobró venganza. Y el diablo tuvo su alma para que nosotros tuviéramos ese puente. Maldito puente. El puente del diablo, así le llamo. El fantasma del camión. Corre, corre, son hombres malos. No te dejes alcanzar. Quieren hacerte daño. Fueron las palabras de alerta de aquella viejecita que frecuentemente veía en el camión que abordaba para ir a la escuela. Nunca se atrevió a hablarme hasta ese día, previniéndome del ataque de aquellos hombres. Comenzaba a clarear. Despreocupado, caminaba tranquilamente sobre bulevar de la luz, cuando de pronto escuché a mis espaldas pasos presurosos. Volteé. Venían dos maleantes. Me puse nervioso. Caminé más rápido. La anciana entonces hizo su aparición frente a mí. Esto me asustó aún más, ya que la había dejado en el camión. Reponiéndome de la sorpresa, hice caso a sus palabras. Eché a correr. Casi me desmayo al ver de nuevo a la mujer en la puerta del colegio. Ella no dijo nada. Solo sonrió. Sentí que las rodillas se me doblaban. Un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo. Por su avanzada edad, la señora no pudo haber corrido más rápido que yo. El miedo se apoderó de mí. Llegando a casa, le platiqué a mis padres lo sucedido. No te preocupes, hijo. Es el ángel de tu guarda. Pero, papá, no pasa nada. Ella te va a cuidar, créeme. Traté de olvidar el incidente, pero no pude. Al fin, el sueño me venció. Al otro día, estaba la misma viejita en el parabús. No cruzamos palabra. Me llamó la atención su blanca cabellera que le llegaba abajo de la cintura. Un rebozo negro la cubría. Llegó el camión y lo abordamos. Volteaba y me sonreía. Las extrañas apariciones se prolongaron por días. Le platiqué a mi papá y él insistió. Es el ángel de tu guarda, hijo. Se te aparece para que sepas que te cuida. Pero un día no la vi en el parabús. Llegó el camión y lo abordé. De pronto, empecé a sentir mucho frío. Miré hacia mi izquierda. Junto a mí estaba la anciana. Se me heló la sangre. De pronto, escuché su voz. Ya no era la misma que me había alertado de los asaltantes. Era gutural. El miedo invadió todo mi ser. Traté de bajar del camión, pero algo sobrenatural me lo impedía. Tú me debes un favor. Yo te salvé. Estás en deuda conmigo. ¿Qué quiere de mí? Que me ayudes. ¿Cómo puedo ayudarla? Vengando mi muerte. Tú conoces quién lo hizo. ¿Yo lo conozco? Sí. Estoy segura que tú lo conoces. ¿Quién es? Es mi hijo. ¡Mátalo! Aterrorizado por aquella confesión, un grito ahogado salió de mi garganta. ¡No! Miré hacia donde se hallaba la anciana y ya no estaba. Presa del pánico bajé del camión y regresé a casa. Le conté a mi papá lo sucedido. Vamos a ver a un sacerdote. Es algo increíble. Es un espanto. Es el fantasma del camión. Una vez en la iglesia el padre me dijo Ten calma, hijo. Toma este rosario y esta agua bendita. Llévalo siempre contigo. Son tu protección. Reza mucho y pídela a Dios que no te pase nada. Gracias. Con el rosario y el agua bendita ¿no me pasará nada? No, claro que no. Confía. Ten fe en Dios, hijo. A pesar de lo que me había dado el sacerdote ya no quería ir a la escuela. Tienes que ir, hijo. Con el agua bendita y el rosario no te pasará nada. papá, papá, yo, yo tengo miedo. No tienes por qué tenerlo, hijo. Con temor llegué al parabús. Nervioso. Volteaba para todos lados. La anciana no estaba. Me tranquilicé. Sentado ya en el camión. La vi parada cerca del chofer. Saqué el rosario y el agua bendita de la mochila. Empecé a jugar con ellos. La mujer se me acercó. Quedé mudo e inmóvil. ¿Tú crees en eso? Contigo no va a funcionar mi venganza. Tendré que buscar a alguien que sí pueda. ¡Alguien más me vengará! Quedé atónito y más cuando vi que la viejecita bajaba del camión en plena marcha. No le he vuelto a ver, pero por si acaso cargo el rosario y el agua bendita para hacerle frente al fantasma del camión. Gracias. 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 Gracias.